Vamos ahora a la provincia de García Rovira de Santana. Exactamente, al municipio de Málaga, Johnny, es que allí la PETAR estaría ayudando a mitigar un poco la contaminación de las fuentes hídricas que surten a varias veredas de la parte baja de este municipio. Saludamos a esta hora a Johanna Adarme, quien nos presenta detalles. Adelante. Compañeros, muy buenas tardes. La planta de beneficio animal de Málaga ya cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, obra que controla los vertimientos que se generaban de esta estructura. El alcalde Frederley Cáceres Ramírez destacó la importancia de la PETAR. Esta planta de tratamiento de aguas residuales va a beneficiar a más de 20 mil habitantes del municipio de Málaga y de las veredas del municipio de Málaga, pero también está beneficiando a todos los que viven o están cerca a las riberas del río Servital y del río Chicamocha, como son los habitantes del municipio de Enciso, del municipio de San José de Miranda, del municipio de Capitanejo. Con la PETAR se benefician varias familias de la parte baja del municipio de Málaga. Esta es una inversión de alrededor de 376 millones, de los cuales 300 millones aportó la CAS, 76 millones el municipio, y pues obviamente agradeciendo también al gobierno departamental, al doctor Didier Tavera y al doctor Juan Gabriel Álvarez, director de la CAS del departamento. Esta obra fue financiada con recursos de la CAS y del municipio. De esta manera se logra evitar la contaminación que terminaba en aguas del río Servital. Es la información desde el municipio de Málaga. Continúen en estudio. Muy buenas tardes.